Buenas tardes, buenas tardes con todas y con todos los que están aquí, los que han venido aquí. Yo soy Marco Paladines del Bloque Latinoamericano, un grupo de Berlín, de latinos y latinas, también abierto a mucha gente de diversas procedencias. Y al interior de ese espacio hemos discutido sobre lo que está pasando. He venido a contar lo que hemos discutido y a plantear más o menos una posición acerca de lo que está ocurriendo. Lo primero que hay que reconocer y que hay que mirar y que hay que ver es que el gobierno ilegítimo, el gobierno autoproclamado de la señora Áñez en Bolivia, está haciendo cosas que no corresponden a su mandato, está administrando la política internacional de su país, cambiando embajadores, embajadoras, está rompiendo relaciones con países hermanos como Venezuela, está, y esto es lo más grave de todo, permitiendo a través de un decreto la impunidad de militares y policías que reprimen a la gente que está en la calle en Bolivia. Hemos tenido que lamentar hechos brutales, masacres, han abierto fuego contra la población en Bolivia y eso tiene que ser denunciado aquí y en todas partes del mundo. Eso no se tiene que permitir. Es decir, cuando se respetan las reglas del juego, eso ni siquiera ocurre, pero en este caso las personas que han llegado al poder han tenido una posición prepotente, vengativa contra los pueblos indígenas, han mostrado todo su racismo, han mostrado todo su espíritu restaurador, conservador, casi inquisitorio, y eso tiene que ser denunciado, eso lo estamos denunciando en este momento y lo seguiremos denunciando por todos los medios posibles. El día, esta semana, en Sencata, hay mucha gente que cree defender la voz de Bolivia, pero que nunca, no sabe dónde está Sencata. Sencata está en la ciudad del Alto, que es la ciudad indígena más grande del mundo, la ciudad más alta del mundo. En Sencata están protestantes bloqueando una planta de distribución de combustible. protestando contra estas medidas que mencioné antes del gobierno autoproclamado. Estos protestantes, esta gente que estaba bloqueando en Sencata, que proviene de las organizaciones vecinales del Alto, de la FEJUVE, esta gente que estaba protestando fue avaliada. El poder represivo del gobierno simplemente abrió fuego y masacró. Se sabe de al menos seis personas que perdieron la vida en ese terrible atentado contra la dignidad y la vida humana. Peor aún, resulta pensar triste, patético, resulta pensar que mientras los féretros de los fallecidos en esta masacre estaban siendo transportados, estaban siendo, estaban recibiendo un homenaje justo de parte de otros protestantes que no querían ser amedrentados ni por la policía, ni por los aparatos represores, ni por el gobierno autoproclamado. Esa misma gente que estaba rindiendo homenaje póstumo a sus muertos fue irrespetada, no solo fue irrespetada, fue también atacada por la policía. Entonces, vergüenza sobre vergüenza por lo que está haciendo este gobierno autoproclamado en Bolivia. Hay que pensar, y recordemos que la huipala, estoy muy feliz de ver tantas huipalas aquí, que la huipala pueda flamear aquí y en muchas partes. Hay muchas huipalas, son banderas plurales, y la huipala la han, al inicio de esta toma del poder, la han humillado, la han quemado. Y se han dado cuenta, quienes cometieron ese acto de irrespeto a los pueblos indígenas, se han dado cuenta que fue un error, porque la gente salió a defender su huipala y la población del alto, la población de Bolivia, defendió la huipala. La huipala no es la bandera de un líder, ni la huipala es tampoco la bandera de un movimiento, ni de un partido político. La huipala representa siglos de resistencia y representa siglos de lucha popular indígena en todo el continente, más allá de las fronteras nacionales. La huipala, por eso, ha sido reivindicada en esta manifestación. En lo que está pasando en Bolivia, se quiso humillar a la huipala, pues bueno, la huipala de esto sale más fuerte, y con más fuerza vemos ahora aquí la huipala en varias partes. Así mismo, hay que pensar que los procesos sociales y los grandes corrientes de resistencia y de lucha en nuestro continente son de más de 500 años, son de al menos 5 siglos. Por lo tanto, no son producto de un liderazgo en particular, ni comienzan... Gracias. Gracias.